¿Cuál es el problema que tuvimos con Juanjo? Que le impidió entrenar el martes, pero a partir de ahí ya ha entrado con normalidad, ha entrado con una máscara, pero ha participado también en todas las sesiones, por lo demás todo el mundo bien. Supongo que probablemente para Alex sería ya por fin un alivio al poder tener minutos. Sí, hombre, debutar es importante y ponerse la camiseta, pero como te decía al principio es un apoyo más en esa recuperación, pero lógicamente necesita tener más continuidad, que pase el tiempo, coger el estado de forma, entender a los compañeros. Bueno, siete semanas fuera del equipo, sobre todo al principio, son muchas, y ahora le está pagando ese peaje, pero la noticia positiva es que cada día que pasa está un poquito mejor. Es posible, es posible. Hombre, van pocas jornadas de Liga y pocas jornadas de Euroliga, pero todos los partidos oficiales que ha disputado este año, incluyendo la Copa Catalana, podríamos decir, yo no sé si son 15 o partidos más o menos, ha perdido uno en Carcillaca, en Turquía, y un poco de accidente. La verdad es que es un equipo, no solo que está muy bien hecho desde mi punto de vista, sino que además juegan muy bien, con una agresividad, con una alegría, es un Barça que da gusto verlo. Tienen un poco de todo, como dices tú, juegan con alegría, pero también cuando tienen que poner seguro, se ponen seguro. Sí, es un equipo que yo creo que ha añadido físico y experiencia, tanto en el perímetro como en el juego interior, y eso se nota, no son capaces de generar ventajas desde el aspecto ofensivo, que eso siempre lo esperas del Barça, por los jugadores y la calidad que ellos tienen, pero defensivamente yo creo que también han subido una marcha más y han incorporado jugadores, atleticismo, potencia, que hace que también puedan dominar los partidos desde ahí. ¿Con qué mentalidades, con qué idea debe ir o vosotros? Sí, pues nada cambia respecto a otros desplazamientos que fixemos hasta ahora, porque, inda que Valencia está a xogar a Eurocape como si fuera un equipo de Euroliga, sin ningún tipo de dúbida, estivemos en Basconia, Valencia y ahora ímos a Barcelona. Bueno, la mentalidad tiene que ser la misma, ser competitivos, llegar a ese último cuarto con ocios de victoria y ahí pelexa lo partido. Eso que tenemos que hacer. Y para eso hay que hacer moitas cosas bien, defensivamente estar a un buen nivel, no perder valos, ter o acerto que nos faltó o millón en Valencia. Bueno, hay que estar muy bien, pero lógicamente tenemos que centrar nuestra atención a una tarefa o que tenemos que hacer para llegar a ese último cuarto, como usted decía, con ocios de poder disputarlo. Bueno, mis sensacións, por ejemplo, en Basconia estivemos fantásticos y estábamos muy ledos. A primera parte de Valencia no fue boa, pero a segunda sí fue mejor. Entonces, no es un tema de sensacións. Siempre aparecen estas preguntas, ¿no? A la casa, fora, fora, cando gañades aquí, cando gañades alán. Bueno, la verdad es que estamos a tener un calendario fora da casa contra rivales de altísimo nivel. Non vou a voltar a repetir que xogamos contra Valencia y Basconia y ahora vamos a xogar con Barcelona. Pero o que sí temos es que seguir medrando como equipo e intentar ser competitivos fora da casa, o marxen de gañar o non. Pero como intentamos xelo na casa, ¿no? Cando falas da contundencia coa que gañamos como locales, bueno, eu non estou de acordo co calificativo, ¿no? Porque contundente cando arrasa xa nos costa, ¿no? Si xa nos moito esforzo, moito traballo poder gañar cada partido na Liga. Bueno, mire, lo primero, cuando jugamos con el Barça, lo primero es decir, permíteme a expresión, que guay que vamos a jugar con el Barça, un partido oficial, el río Natura-Mombuso-Obradoiro, ¿no? Que vamos a ir allí a jugar con uno de los mejores equipos que se puede jugar y eso es lo primero que sientes, ¿no? Es decir, que fantástico que estamos jugando contra equipos de este nivel. Y después, pues, tú lo has dicho, ¿no? Si destapas en un lado o para tapar en el otro, bueno, pues te quedas con los pies al aire, ¿no? Yo creo que hay que hacer un trabajo en general mejor de lo que sueles hacer, tener esa pizca de suerte en el acierto y demás, pero si analizas, bueno, pues el perímetro del Barça es de primerísimo nivel y el juego interior, pues Tomic está jugando, bueno, pues leía por ahí hace poco que está teniendo el inicio de Sabonis, ¿no? Entonces, a nivel de asistencia, rebotes, puntos, valora más que minutos, están a pista, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que pensar cómo podemos parar, pero si nos centramos en un solo foco de atención, seguro que el otro nos va a abrasar. Entonces, bueno, intentaremos globalmente tapar, pues, todas esas vías que son muchas que tiene el fútbol clórico de Barcelona. Bueno, muchos jugadores van a jugar, perdón, por primera vez contra el Barça. Más que motivación, no se hace esa ilusión en el vestuario, por eso que decías, ¿no? Diga, que vamos a ir al Palau a jugar con todos los mujeres en el partido de Barcelona. No lo sé, no hablo con ellos de eso mucho, ¿no? Pero sí, por lo que entiendo, por las declaraciones y lo que dicen, pues, me imagino que será así, ¿no? Escuchaba hace poco al capitán del equipo que decía que era un partido especial, porque vamos a jugar contra uno de los grandes, ¿no? Entonces, me imagino que ahí Chago reflejaba el sentir del equipo, ¿no? Indudablemente son deportistas y jugar contra los mejores, y en la casa los mejores, eso es lo que quieren todos, ¿no? Estoy convencido que si preguntas a uno por uno, pues, te dirán que es un partido especial y que te hace ilusión y que, bueno, es lo que quieres contar a tus nietos, ¿no? Por lo menos yo. Habláis del partido de Victoria, ha pasado un mes, pero es un poco el camino a seguir, que os planteáis, el llegar a los últimos minutos, ¿cómo se llegó con el partido de la vida? Hombre, claro, lógicamente fuera de casa para nosotros ese debe ser el objetivo, llegar a este tipo de pistas con opciones de ganar, fuera de casa en la ACB con lo difícil que es, pues, lógicamente. Pero el camino es, yo no hago la distinción fuera de casa y en casa, ¿no? Lógicamente es más difícil porque no tenemos a nuestro público, no tenemos ese apoyo, pero lo que tiene que seguir el equipo es creciendo. Yo os dije en anteriores ruedas de prensa que nuestro nivel, lógicamente, aún no es el mejor, ¿no? No tendrá que, porque si no, malestaríamos si en estas fechas de noviembre ya el equipo hubiera dado todo de sí. Yo creo que el equipo aún tiene capacidad de mejora y en eso trabajamos, trabajamos cada día. Y también os lo decía antes, en el primer partido de la Liga, ojalá este nivel en el que estamos no sirva para ser competitivos y ganar partidos en la Liga. Pero el equipo aún tiene que crecer y crecerá sin duda.